¡Como el día con ustedes! Tomando el contrato, mire ¡Vos a tocar en tu maldito local! Quiero ver que mis amigos pasen Quiero ver que la seguridad convierta toda en un comando En el sueño del mar, maldita sea el árbol Cada un día hasta la cocilla aterrir Hasta dormir no hace dinero, dormí de coles morir Al tomar el control, mientras todos esta noche cuesta Por la calle, un soñor, comemos el control ¡Vos a tocar en tu maldito local! ¡Vos a tocar en tu maldito local! ¡Vos a tocar en tu maldito local! ¡Exigimos tu respeto! ¡Vos a tocar en tu maldito local! ¡Así que empieza a pensar! ¡Si no entienden por la buena! ¡Vos a tocar en tu maldito local! ¡A tomar el control! ¡Vos a tocar en tu maldito local! ¡Esta noche cuesta por cantar y mucho dios! Tomemos el control 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 El control ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!